El pedido de la palabra a uno de los objetivos es a efectos de comunicar los procesos electorales, la autoridad de comisiones vecinales a realizarse el fin de semana en la ciudad de Posadas. El sábado 9 de noviembre, la chacra 04, de 11 a 14, lugar de votación en la avenida López Torres, 3212, ha sido designado en representación de este cuerpo del concejal Alcaraz. El día sábado también, barrio Colonia La Oceana, de 3 a 16, en el tinglado comunitario, lugar de votación, ha sido designado en consideración del cuerpo los dictámenes de comunicación obrante en el plan de labor, si no hay observaciones que formular se va a votar en general y en particular, en consideración del cuerpo los dictámenes de resolución obrante en el plan de labor, si no hay observaciones que formular se va a votar en general y en particular, en consideración del cuerpo los dictámenes de ordenanza obrante en el plan de labor, si no hay observaciones que formular se va a votar en general y en particular, en consideración del tiempo. Aprobado. Habiendo finalizado el tratamiento del orden del día, nos encontramos en el momento, tiene la palabra el concejal Florindo. Gracias, señor Presidente. Presidente, el pedido de la palabra, uno de los objetos es a efectos de comunicar los procesos electorales, la autoridad de comisiones vecinales a realizarse el fin de semana en la ciudad de Posadas. El sábado 9 de noviembre, la chacra 04, de 11 a 14, lugar de votación, avenida López Torres, 3212, ha sido designado en representación de este cuerpo, el concejal Alcaraz. El día sábado también, barrio Colonia La Oceana, de 3 a 16, en el tinglado comunitario, lugar de votación, ha sido designado el concejal Velázquez. Y el domingo 10 de noviembre, en la chacra 17, de 10 a 3, en avenida Raemacher, 2479, quien les habla. Eso por un lado. Y por el otro lado, señor Presidente, simplemente a efecto de hacer una aclaración respecto de la reunión de Comisión de Transporte y Tránsito que se realizó el día lunes, donde se debatieron, o se intentó, mejor dicho, debatir dos proyectos de ordenanza respecto al reordenamiento del tránsito. Y aquí lo único que me ha quedado del día lunes al día de la fecha, que necesito manifestarlo, es la hipocresía y el cinismo con el que se representan o se expresan ciertos legisladores en este recinto. Yo creo que, y esto para explicarle a la gente, es una cuestión real y cierta, la 2.13 tiene un alto índice de siniestralidad. Ese alto índice de siniestralidad tiene que ver con, obviamente, vidas humanas. Por lo que, en principio, la búsqueda del reordenamiento del tránsito en dicha parte de la ciudad, tiene como gran objetivo tutelar el bien jurídico que es la vida. A partir de ahí, poner de manifestación, hoy lo escuchaba el presidente de mi partido hacer referencia a la seguridad, pero su bloque el día lunes se manifestó a favor de los comerciantes. Entonces, lo que yo considero es una total y absoluta hipocresía, vuelvo a repetir, el reordenamiento del tránsito en esa parte de la ciudad tiene que ver con la vida humana, por lo que no coincido o no entiendo que a mí se me argumente la posibilidad de ganancia de los comerciantes de la zona. Y mucho menos otro planteo, porque acá lo que a mí más me asusta es que los colegas van a la reunión de comisión sin estudiar el expediente. Y es notorio, porque obviamente las fundamentaciones realmente están totalmente desacertadas, en principio de lo jurídico, por lo que vuelvo a repetir, nosotros somos legisladores, nosotros tenemos un gran compromiso, en este recinto está representada toda la ciudad de Posadas. Y qué lamentable es ver legisladores con total falta de compromiso, porque no leer un expediente para comisión es una falta de compromiso. Y mucho menos cuando se desconoce la temática de fondo, porque obviamente esto es una cuestión también jurídica, y no he visto a ningún asesor legal de los concejales el día de la reunión, inclusive se planteó una cuestión que para mí es un ABC dentro de los equipos jurídicos, porque el proyecto de ordenanza que se presentó de esta banca hace referencia a que la misma entre en vigencia una vez culminado en el proceso de señalización. Mal me puede plantear un colega que eso no entiende, porque las condiciones para que un hecho o un acto jurídico se cumplimente y tenga su validez jurídica, creo que está en los principios del ordenamiento jurídico argentino, por lo que no entendí el planteo que hizo el concejal Mutinelli respecto a la vigencia, yo creo que eso lo tendría que haber charlado previamente con su cuerpo jurídico. Vuelvo a repetir, no se puede priorizar la cuestión de los comerciantes sobre la vida humana, definitivamente entiendo que el cinismo, la hipocresía y la falta de compromiso para el momento de legislar en esta ciudad siguen vigentes, por lo que invito nuevamente a cada uno de mis colegas a revisar su juramento de ley realizado oportunamente al momento de asumir el cargo. Nada más, señor Presidente. Tiene la palabra el concejal Sánchez. Sí, señor Presidente. La verdad que hoy te iba a hablar para hacer un homenaje, pero también en virtud a lo sucedido en la sesión, como Presidente del Bloque del Frente Renovador muchas veces no puedo dejar de pasar cuando se le agravia a un concejal y más de nuestro bloque. En primer lugar, acá hay que dejar algo bien en claro, que un título, que un cuadrito que está en la pared no hace a una persona. Yo no puedo tolerar que se le trate o se le diga lo que se le dijo a un concejal miembro del Bloque del Frente Renovador, pero por sobre todo que tenía la voz cantante del Bloque nuestro en la Comisión de Tránsito y Transporte. Y esto es un cuerpo colegiado, acá hay que buscar los consensos. Y cuando estamos tomando decisiones que tienen que ver para toda la ciudadanía, pues tenemos que fijarnos todos los pros y las contras de las decisiones que tengamos que tomar. No podemos salir corriendo así y decir esto, hay casas así, hay casas así, listo, listo. En primer lugar, hay un tema muy preocupante y es cierto con el tema del transporte sobre la avenida 213. Pero también me parece que ahí tienen que actuar y ver un montón de profesionales entendidos en la materia y a eso era a lo que se dirigía nuestro enviado, nuestro representante en esa comisión del Frente Renovador. Que nosotros tenemos que ver, ir a ver, asesorarnos con profesionales, ver todas las instituciones para ver cuál es la medida que mejor va a repercutir en esa zona y para ir solucionando ese tema. Por el que yo hago lo que quiero y eso, así estamos como país. Así estamos con esa vieja política que gracias a Dios nosotros desde este Consejo Deliberante ya hace un tiempo lo venimos solucionando. Cerrando, acá no existe la grieta, acá existe el diálogo, el consenso, el respeto, el respeto a cada uno de los seres humanos. Y eso es lo que yo estoy pidiendo, señor Presidente. Por eso es que hoy ocupo este momento en el homenaje, pero simplemente para repudiar la falta de respeto que sufrió hoy el concejal Andrés Mutinelli. Y como Presidente del Bloque te pido disculpas, Andrés, porque yo sé y escuché cuál era tu dirección de lo que vos estabas hablando. Y cuando lastimosamente el que te agravió, ni siquiera quedó a escucharte qué es lo que vos estabas exponiendo en ese momento en la comisión. Así que lastimosamente, y me duele decir esto, faltan dos sesiones y tenemos que estar empezando a decir esto. Por favor, señores concejales de todo, respeto es la base fundamental para cualquiera de los seres humanos, no importa título, color que tengamos. El respeto, todos nacemos iguales y nos vamos iguales de esta vida. Tener un título, vuelvo a repetir, no lo hace más, ni mejor persona, ni peor persona. Así que eso quería dejar en claro, hacer ese repudio y sinceramente la próxima vez que suceda esto, yo como Presidente del Bloque voy a pedir que empecemos a utilizar los artículos pertinentes a las sanciones establecidas dentro del reglamento del Consejo Liberante. Y por otro lado, señor Presidente, mañana es 8 de noviembre, día del empleado municipal, va el más y mejores de los reconocimientos a los empleados municipales que con mucho esfuerzo, con mucha valentía, llevan adelante la gestión tratando de solucionarnos todos los problemas que hacen a la ciudad. Desde la limpieza, al arreglo de calles, al tránsito, a la salud, a la convivencia, esta convivencia que tanto necesitamos llevar adelante entre todos. Así que para los empleados municipales, el mejor de los días, el día de mañana. Muchas gracias, señor Presidente. Tiene la palabra el Consejal Mutinelli. Gracias, señor Presidente. La verdad, en el mismo sentido que lo expresado por el Consejal Sánchez, quiero utilizar este momento de los homenajes para homenajear el respeto con el que nos debemos tratar los pares o debiéramos tratarnos. Normalmente, a lo largo de estos cuatro años, cuando hay este tipo de situaciones que rozan la agresión, nunca he respondido, pero en esta situación puntual me han nombrado y entonces me veo en la obligación de contestar. En primer lugar, para poder comprender, primero debemos escucharnos. Y no es un problema de capacidad auditiva, sino de donde gente escuchara al par y al prójimo en cualquier situación. Segundo, se han dicho cosas subidas y fuera del lugar que no me voy a hacer cargo, por lo que también por eso he pedido la palabra para repudiar los dichos del Consejal Florindo. Cuando me expresé en la Comisión de Tránsito y Transporte, me expresé exclusivamente del proyecto que estaba siendo tratado en la misma. Y primero le dije que había un artículo que no correspondía porque proponía un artículo en materia de algo que ya está legislado, entonces me parecía que eso no correspondía. Y he escuchado en reiteradas oportunidades hablar de hipocresía. Yo, en el otro tema que me expresé, fue justamente en la entrada en vigencia de esta ordenanza que estaban proponiendo. Y lo que dije es que estaban muy bien los artículos anteriores, pero si la entrada en vigencia no tenía un plazo, un tiempo determinado, y solamente expresaba que para entrar en vigencia debiera ser unas tareas, que cuando eso estuviera cumplimentado, recién entrar en vigencia, no sé si esto es más hipócrita e imposible. Porque si uno deja abierto un artículo para entrar en vigencia, todo lo anterior, como decimos nosotros, es puro buzmo. Y acepto, como dice mi par, concejal Acuña, que cada uno haga su historia y su show, pero que lo haga dentro del marco de respeto que nos merecemos todos, los que somos pares. Y somos pares acá desde el momento que nos pusimos ahí adelante del estrado y juramos, así que a nadie le preguntamos si están acá porque lo votaron 6.000, 10.000, 11.000 o 33.000 posadeños. Así que desde ese día somos todos iguales y hasta el día que termine nuestro mandato entiendo que somos pares y nos merecemos todo el mismo respeto, independientemente de los votos y del título universitario que se posea. Nada más, Presidente, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Arjol. Gracias, señor Presidente. No me quiero extender mucho, pero acompañar lo que mis pares acaban de hacer mención. Venimos hace tiempo con una forma de trabajar que ha sido muy fructífera para este consejo, para la institución, para la materia legislativa. Y en definitiva eso repercute en los vecinos. Yo quería hacer mención porque el tema de la 213, con Miguel lo hemos tratado en varias oportunidades, de hecho tenía presente acá que el 29 de agosto aprobamos un proyecto de mi autoría que iba en camino a esto que venimos trabajando en el consejo, que era mecanismo de diálogo, ¿no? Nadie, creo que desde que planteamos el tema nadie discute que algo hay que hacer y en virtud de eso hemos aprobado la resolución 293 en aquel tiempo, en el 29 de agosto, en donde planteábamos estos temas, pero desde el punto de vista del diálogo, es decir, de nada sirve intimar o crear algo que obligue a las empresas de transporte a circular por un lugar que no lo pueden hacer o que van a extender el plazo de llegada de cada uno de los vecinos a su casa o de su casa al trabajo. Entonces creo, así como tratamos este proyecto en la comisión en esta semana y tenemos aprobado uno en donde creamos una mesa de diálogo entre Vialidad Provincial, el municipio, el Consejo Deliberante, los mismos vecinos. Me parece que ese es el camino, el camino del diálogo, el camino de tratar de construir desde las diferencias y reconociendo que existe un problema. Así que insto también, obviamente, a acompañar y rechazar cualquier tipo de descalificación a partir de algún título o de alguna diferencia que puedan existir por capacidades, si podemos llamarlo así, pero instar también a que llevemos adelante un mecanismo como este que tenemos aprobado en la resolución de una mesa de diálogo para trabajar y buscar soluciones que en definitiva beneficien a los vecinos, a todos y sobre todo a la gran mayoría que es la que se traslada en los medios de transporte público y no en los vehículos particulares, digamos. Así que en ese camino, rechazar cualquier tipo de agravio que pueda existir e invitar a todos que sigamos por este camino que venimos haciendo y que resulta muy fructífero para la actividad de este cuerpo. Nada más. Tiene la palabra el concejal Velázquez. Muchas gracias, señor Presidente. En igual sentido, solamente que voy a pedir que conste en el acta de acuerdo a lo que establece nuestro reglamento interno, que el concejal Florindo ha incurrido una falta en el artículo 123 de nuestro reglamento interno, a los fines de entender que, al menos en mi caso, en este consejo deliberante, no voy a aceptar no solamente que se falte el respeto a un concejal, como ha ocurrido no solamente con el concejal Mutinelli, sino también con el concejal Fonseca, sino a los efectos de evitar que sigan ocurriendo situaciones de maltrato hacia cualquier empleado de este honorable consejo deliberante. Todos tienen derecho a ser escuchados y todos tienen derecho a ser tratados como corresponden. De buena manera. Podemos tener diferencias, de hecho las tenemos, son diferencias políticas, discutimos, a veces tenemos distintas formas de pensar o distintas maneras de creer que se solucionan las cosas, pero de ninguna manera ni los gritos, ni los portazos, ni los golpes sobre la mesa, son una forma de solucionar las cuestiones, ni contra un concejal ni contra cualquier empleado de este cuerpo. Así que, por lo menos de mi parte, yo ya lo he advertido en algunas reuniones privadas, tanto de concejales como las de labor parlamentaria, como también a la presidencia de este cuerpo, que no creo que podamos seguir sosteniendo situaciones de esta manera para con los empleados de este cuerpo. Muchas gracias. No habiendo más temas, tiene la palabra el concejal Alcaraz. Gracias, señor Presidente. Cortito, simplemente acompañar a cada uno de mis pares en base a lo que ha dicho, el cariño y el respeto a Andrés. Yo fui testigo, estaba cerca en el momento de, por decir así, esa especie de falta de respeto de uno hacia el otro. Así que está más que claro que acompaño a cada uno de los dichos anteriores y el cariño hacia Andrés. Y por otro lado, quiero agradecer a Manuel y a todo su equipo que estuvimos ayer en una reunión con un sector empresarial también, con respecto a este punto de mascota, un proyecto que en Caliente hemos presentado hace días atrás y bueno, ya se ha tratado, y contarle a Manuel y a todo su equipo que en horas de la tarde de ayer, desde la empresa, con sede en Buenos Aires, ya han confirmado que van a acompañar el proyecto, así que bueno, ya depende de cada uno de los integrantes de la comisión, de la firma de por medio, luego legislación, y cuando podamos, bueno, aprobarlo en este mismo recinto con el acompañamiento de mis pares, seguramente podremos disfrutar de este proyecto público-privado. Nada más que eso, muchas gracias.